Saludos y bienvenidos, les saluda su amigo de siempre Pabelloni y hoy estaremos haciéndole una prueba de rendimiento, una prueba de velocidad a estos dos dispositivos. A mano izquierda tenemos el Samsung Galaxy Note 5, a mano derecha tenemos el iPhone 6S Plus. El propósito de este video es descubrir cuál de estos dos dispositivos es más rápido, a cuál de estos dos dispositivos le toma menos tiempo abrir 15 aplicaciones. Acá en el Note 5 les voy a mostrar la multitarea, como puedes ver no hay ninguna aplicación corriendo y vamos a comenzar con el Note 5. Vamos a abrir la aplicación del cronómetro para saber cuánto tiempo nos va a tomar abrir 15 aplicaciones. Vamos a seleccionar este botón de Start y nos fuimos. ¡Gracias! 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 Seleccionamos la aplicación del cronómetro, seleccionamos Stop y como puedes ver 52.27 segundos le tomó al Samsung Galaxy Note 5 abrir las 15 aplicaciones y del Samsung Galaxy Note 5 pasamos al iPhone 6S Plus. Abrimos la multitarea y como puedes ver no hay ninguna aplicación corriendo. Vamos a abrir la aplicación del cronómetro, vamos a seleccionar el botón de Start y nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! Paramos el reloj y el iPhone 6S Plus lo detuvo en 47.92 segundos de esta manera siendo el ganador en esta competencia de velocidad. Y antes de terminar este video quiero compartir con ustedes unos resultados que obtuve en la aplicación Geekbench 3. Esta aplicación lo que hace es medir el rendimiento de los teléfonos, lo que es un solo procesador. El Note 5 tuvo una puntuación de 1.499 y el iPhone 6S Plus tuvo una puntuación de 2.544 y en lo que es más de un procesador el Note 5 obtuvo 5.201 y el iPhone 6S Plus tuvo una puntuación de 4.424. ¿Qué les puedo decir mis amigos? Ambos teléfonos son sumamente rápidos, son sumamente poderosos, pero las cosas son como son. El iPhone 6S Plus es un poco más rápido que el Samsung Galaxy Note 5 y en mi opinión este es el teléfono más rápido que hay actualmente en el mercado, el iPhone 6S Plus. Bueno mis amigos hasta aquí hemos llegado, espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes, dale like al video, suscríbete y compártelo con tus amistades en las redes sociales y te recuerdo que estás viendo Pabelloni Network.